Hola, hola mis chulis, que tal, buen día, como estáis, espero y deseo que muy bien vamos hoy con un intercambio de ATC recibido el intercambio de ATC lo propusimos en el grupo de amigas creando os dejo en pantalla el grupo por si queréis añadiros pues sobre todo tutoriales, ponemos porque intercambios como últimamente no salen allá muy bien pues los hemos aplazado, pero bueno, si alguien quiere organizar algún intercambio pues lo puede proponer en el grupo bien, pues ha sido de junio y julio, vale, de este año, del 2017 intercambio de ATC es tema verano era tema verano bueno, pues fuimos bastantes en el intercambio y bueno, os voy a ir enseñando uno a uno vamos a empezar por la primera cartita bien, la primera cartita es de Yasmina es este ATC a ver, vamos a intentar enfocar mirad que bonito, muy chuli le puso un fondo de papel con unas perlitas pequeñitas y un flamenco muy gracioso bueno, por detrás sabéis lo que tiene un ATC ATC tema verano, julio del 2017 es el ATC número 8 de 11 hizo 11 y Yasmina y bueno, Yasmina había que mandar una cartita o un tag Yasmina optó perdón por mandarme este tag realizado en corcho tiene un hilito para ya veis que bonito con una florcita y por detrás dice comienza el día con una sonrisa Yasmina bueno, pues eso es lo que nos manda Yasmina perdón perdón que me anda mi garganta así bueno, el siguiente es de Diana tapo la dirección porque no me gusta enseñar la dirección y bueno, vamos a sacar todo lo que viene dentro del sobre no viene nada más viene eso y bueno, Yasmina nos manda un tag como un llaverito mirad, que bonito que pone believe in your dream a ver si no se enfoca believe in your dream vale nos manda una tarjetita aquí también nos manda un bra y luego aquí con washi tape pues una cartita un papelito aquí que bueno, es un mensaje para mí bueno, pues mira puedo leeros por esos planes de verano irrepetibles y únicos con los amigos de siempre o conocidos de dos días Diana sonríele a la vida dice bueno, pues muy bonito muy bonito Yasmina precioso voy a quitarle el washi tape para ponerlos así que yo guardo todo bueno, y aquí el ATC os lo voy a quitar de aquí porque yo los ATCs después los guardo en un álbum entonces me gusta quitarlos del plástico y ya os lo enseño mirad este es el ATC al revés y pone Summer en amarillo casi no se distingue verano una conchita y una conchita miniatura de verdad ahí en el medio bueno, por detrás pone ATC Summer Scrap y papel el 5 de julio del 2017 este es el ATC número 4 de 11 hizo 11 también vale pues este es el segundo envío los voy colocando por aquí después le sacaré fotito bien el siguiente es este lo vamos a vaciar ya no hay nada más vale bien y nos lo envía vamos a quitarle el plástico también Eugenia Rodríguez Eugenia hizo una copia que también dejé para hacer copias de de la parte de atrás imprimirlo y luego pues mirad le ha puesto aquí una anillita con un mirad que bonito con un adornito metálico bueno pone Amigas Creando tema ATC junio julio número de serie 9 de 15 Eugenia hizo 15 fecha julio del 2017 creador Eugenia Rodríguez blog o correo Fata Morgana 125 arroba gemel punto com y este es el ATC que nos manda Eugenia mira que bonito es precioso un pez y tres niñas montadas en el pez está muy currado el ATC y muy bien trabajadito se ha doblado aquí una ramita pero la pegaré pone Beach y mirad que bonito no sé si no está enfocando ahí ahí lo tenéis está precioso 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 de verdad Eugenia muchas gracias bueno y gracias a las demás también me ha mandado un die card de un unicornio uno de una flor bueno porque los regalitos eran opcionales stickers yo no mandé porque eran muchos más die cards de tickets de hojas de flores bueno ha mandado un catus con un palillo mirad que bonito que original una cuerdecita de rafia y más die cards por aquí y un tag pequeñito y luego me ha mandado una tarjetita ganitas de helado mirad que bonito mirad que bonito está a ver si ahí está ganitas de helado le puso glossy acid le puso las medias perlas estas como le llaman no me acuerdo ahora este es un sello pintado y por detrás es una dedicatoria para mi que no os la voy a leer pero muchas gracias Eugenia muchísimas gracias Eugenia por tu detalle precioso bueno pues ahora Yolanda Neira me manda el siguiente vamos a vaciar el sobre ya está vacío bien Yolanda Neira me manda este sobre mirad es como si fuera una cartita con un sello el sobre he hecho por ella porque es de papel de scrap vamos a ponerle aquí y dentro regalitos die cuts ya veis die cuts aquí charms botones y mirad mariposas este corazón es precioso muy bonito y un mandarín que pone a love story muy bonito muy bonito muchas gracias Yolanda muy chuli bueno pues ha mandado también una tarjetita era opcional tarjeta tag es un tag tarjeta o tag con una dedicatoria eso era también obligatorio mirad que bonita la tarjeta o el tag buen viaje pone que bonito le puso Glossy Asen este es un sellito recortado pues pintado también por ella muy bonito muy bonito y por detrás pues mi dedicatoria que nos nos voy a leer bueno pues precioso 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 vamos ahora con el ATC también lo ha metido en una bolsita decoradita muy chuli bueno pues muy currado muy curradito mirad el ATC chulísimo una bicicleta con la vallita su casita una mariposa le ha puesto las montañitas en capas y unos pajaritos precioso muy curradito el ATC por detrás también le ha hecho la copia la ha pegado y le ha puesto título paisaje de verano jolin el correo electrónico y la fecha 2 del 7 del 2017 es el número 11 del 11 hizo 11 ATCs y acrílicos y papel que debe ser su su grupo o su muy bonito muchísimas gracias Yolanda Yolanda Neira porque hay dos Yolandas que han intercambiado en el grupo bueno vamos ahora a abrir el de Elvira Elvira nos manda este sobre y otro sobre dentro otro sobre más dentro de este ya vamos allá pone feliz verano mirad que bonito en el ay que chulo mirad a ver este sobre pone feliz verano lettering y luego aquí en el en este que hace como si fuera un sello lo abres y pone te deseo todo lo mejor y se cierra otra vez mirad que chulada que bonito un detalle muy chuli bueno pues abrimos y vamos primero a los regalitos aquí es un tag un sobrecito keep me pone y luego pues aquí dos recortables también dos die cuts y el tag que era obligatorio mirad que bonito y currado mix media hizo un fondo con textura textura pero un lavi shot parece si con una y luego le ha dado pinturas le ha dado efectos de pintura y ha cosido está cosido la rama del tallo de las flores está cosido si que está currado está cosido y luego le ha puesto unos die cuts de las florecitas muy bonito muy bonito no le ha puesto dedicatoria pero está muy bonito no sé si apreciáis las puntadas mirad está precioso haciendo lo que son las florecitas cosido no sé con qué lo ha cosido porque máquina de coser puede ser bueno pues ya ya nos dirás Elvira si ha sido con máquina de coser a ver dónde se abre esto no veo que se abra creo que no se abre este no se abre porque ha hecho como una shaker ha hecho como una shaker ha hecho lo mismo que el que el tag fijaros en el ATC y también está cosido está cosido igualmente le ha puesto unas lentejuelas y por detrás creado por Elvira Cocorico título flores de verano ha puesto su correo electrónico 24 del 6 del 2017 y el número del ATC es 1 de 5 ha hecho 5 bueno pues muchísimas gracias también Elvira vamos con el siguiente el siguiente es de Gloria Gloria amor Gloria amor y vamos a ver lo que nos manda Gloria pues Gloria ya no voy a quitar porque son die cuts mirar a ver si podéis ahí si unas perlitas un tag y bueno troquelados pequeñitos unas perlitas más por ahí son regalitos troquelados y regalitos bueno ha puesto una carta ella no ha hecho un tag me ha hecho una carta y no la voy a leer porque es para mi y bueno vamos a quitar el ATC que luego los voy a guardar ya en su álbum y mirar que ATC más chuli mirar que bonito es una sombrilla con un palillo luego aquí es como si fuese hierba pero es un trozo de de tela que imita muy bien la hierba ha hecho tres florecitas pequeñitas una mariposa bueno el fondo es pintado por detrás pone si os digo no sé qué pone suiter verano bueno verano gloria 29 del 6 del 2017 5 de 12 hizo 12 ATCs bueno pues muy bonito gloria muchísimas gracias y muy veraniego muy veraniego tu ATC bueno vamos al siguiente el siguiente es de Maitane Bermejo Maitane me ha enviado esto a ver Maitane me envía la P de Puri en madera estos brillitos una pincita con una mariquita y me envía un tag ya veis un tag luego un papelito diciendo espero y deseo que este verano sea el mejor de tu vida y luego un ATC mirar el ATC el ATC es unas olas que recortó de un papel un helado de foami y dos avalorios y tres conchitas y pone summer time es simplemente una cartulina Maitane Maitane Bermejo el correo el facebook junio del 2017 y 4 de 11 hizo 4 de 11 pues muchas gracias Maitane por tus regalitos y tu ATC bueno María Cuesta le envía ay bueno perdonad que de Maitane me quedó aquí una bolsita de té que viene envuelta aquí eso es de Maitane también gracias Maitane bien pues vamos ahora con el de María Cuesta que os lo voy a quitar para ir para la mesa ya dejo el bien pues unos circulitos en papel brillante de este metalizado dejamos el ATC para el final un abecedario die cuts veo por aquí un montón de die cuts estos todos ya están precortados un trocito ay que bonitos son chulísimos ya están precortados bien y aquí viene también un sticker y aquí regalitos mirad que bonitos María Cuesta me envía una cucharita un tenedor mirad todos en metal metálicos que bonitos María chulísimos preciosos mirad cuantos regalitos no vemos muy bien porque es que aquí ha venido el sol que se fue bueno no os quito porque si no vamos a hacer aquí un pupurri y bueno pues son casi todo regalitos pues de metal muchísimas gracias María Cuesta vamos ahora con lo que era obligatorio que era el tag con la cartita el tag ha hecho ella el tag después pues lo pongo en la bolsita le ha puesto una sombrillita de estas mirad que chuli le ha puesto un helado una conchita aquí ha hecho un fondo también de mix media ha hecho una textura de círculos con brillo ha hecho aquí con también otra textura como con malla y por detrás pues la distancia nos separa el scrap nos une feliz verano María muchísimas gracias María precioso el detalle y preciosa esa dedicatoria el ATC mirad el ATC hizo una shaker card mirad que bonita la shaker tiene dentro los sequins y está preciosa un helado fuera y otro dentro dos heladitos dentro y luego por detrás ATC sabores del verano julio del 2017 2 de 15 María Rodríguez precioso muy bonito muchísimas gracias María te lo has currado mucho me gusta muy bonito y bueno vamos con el el último ya este es el último que me han enviado a ver ahí está y son diecats mariposas maripositas diecats estos también son diecats pero de bebé mirad que chulis ya no los quito de la bolsita mirad que bonito este es un diecats pero realizado por capas estos son troqueles que hay por capas y haces la gorjus mirad que bonita no sabía yo que era tan chuli preciosa 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 la gorjus luego ha hecho este tag que bonito muy chuli me ha mandado ese tag pequeñito ha mandado este embosado con la bichot dos pajaritos este de mariposas no sé si lo apreciáis me parece que no pues los embosados aquí apenas se ven esta tarjetita uy aquí es la dedicatoria uy que bonito que bonito este es de Yolanda Nesca Yolanda Nesca muchísimas gracias Yolanda Nesca mirad que tarjeta más bonita también con embosados troqueles corazoncitos al ser blanco no lo aprecia no lo aprecia la cámara aquí es un embosado de un corazón aquí le ha puesto una flor realizada por ella con papel tipo blonda bueno muy bonito muy bonito Yolanda Nesca digo Yolanda Nesca porque hay otra Yolanda también en el intercambio bueno también me ha mandado lo que es el el tag esta mujer ha hecho carta ha hecho tag esta mujer ha hecho ha hecho todo bueno mirad que bonito el tag estas muñequitas son muy chulis son muy bonitas ha impreso la muñequita la recortó le puso brillitos luego ha hecho una rosita de estas que se hacen a mano y mirad por detrás es un embosado también con relieve de la Bishot de la Bishot o cualquier otra máquina bueno vamos a ver el ATC el ATC mirad la parte de atrás pone verano Yolanda Nesca 10 de 11 ha hecho 11 ATCs este es el número 10 y este es el ATC de Yolanda Nesca mirad que bonito es una casita una reja una mariquita con unas hojitas tres florecitas bueno en el fondo también el fondo también es embosado con relieve mirad que chuli bueno pues muchísimas gracias a Yolanda Nesca también y muchísimas gracias a todas por estas maravillas este es el que le envié yo a todas y bueno que algún elemento puede cambiar porque ya sabéis que he hecho a mano imposible hacerlos iguales no podéis percibir los brillos que tiene seguramente bueno el fondo es mix media y luego también son troqueles lo que tiene pegado por encima a ver si os lo puedo acercar pero bueno los brillos supongo que no los percibís ahí un poco ¿no? bueno pues este es el mío la parte de atrás es esta que le di patas arriba a algunos ya veis que mis despistes son supersónicos título verano fecha junio-julio del 2017 artista puri-dia-ríos blog manualidades puri-blogspot.com y número de ATC 18 será 17 de 18 porque yo puse 18 de 17 ¡ah! bueno es el ATC 17 de 18 bueno pues bien pues eso es todo espero que os haya gustado pues que he compartido con vosotros todos estos ATCs que he recibido besiños y nos vemos en el próximo vídeo ¡chao chao! mis chulis ¿te gustó el vídeo? si te gustó el vídeo manita arriba tienes aquí debajo del vídeo donde dar manito arriba y dejarme un comentario debajo del vídeo sabéis que me gusta leer vuestros comentarios y siempre lo respondo bien si eres nuevo o nueva en el canal y te gustan mis vídeos te invito a suscribirte y a darle a la campanita que saldrá también debajo del vídeo para recibir todas las actualizaciones de todos los vídeos que voy subiendo semanalmente al canal bien pues un besillo ser felices y nos vemos en el próximo vídeo ¡chao chao! ¡chao! ¡chao!